Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo El Gran Colilo en otro capítulo de Assassin's Creed Unity. ¿Cómo estás, Colilo? Hola, hola, bien, ¿qué tal? ¿Y tú? Bien, bien, amigo. Pues hoy creo que nos toca ayudar a algunas chicas a cumplir con su marcha. Ah, sí, vamos a marchar también. Claro, claro, hay que evitar por ahí que les hagan daño. Entonces, ¿estás listo? Estoy listo, preparadito. Listo, amigo, me parece excelente. Entonces, vamos allá. Vamos. 1789, la hambruna arrasa París y el precio del pan se triplica. Las mujeres trabajadoras están a punto de cambiar el rumbo de la revolución. No te intrometas, querida. Lo mismo te digo, ciudadano. El guante de Mary Court era la juana de arco del siglo XVIII y jamás aceptaba un no por respuesta. Ese botín podría alimentar a miles de pobres hambrientos. O a un noble. Maldita zorra. Vete a un burdel y haz algo útil por... Antes de Mary Court intentaba saciar al pueblo, Antonieta y la realeza se dedicaban a organizar fiestas. Queremos más de este pastel. La realeza debe saber que nosotros también debemos comer. Para los templarios, la marcha no trata sobre el pan, sino sobre la sangre azul. ¡Chel! 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 Esta marcha acabará alentando la revolución. Protéjanla y mantengan la calma. Listo, amigo. ¿Cómo lo ves? ¡Chel! Hay que salvar hoy a estas chicas que van a marchar. Hay que protegerlas. Entonces, ¿por dónde nos tocará ir? Por acá arriba nomás. Se van a dar la vuelta, yo creo. Entonces, yo creo que vamos es de una vez a enfrentarnos a los malos para evitar que las vayan a interferir a ellas. Nadie se mete con la marcha de las mujeres. ¡Listo! Buenísima. Quedan uno acá. ¿Dónde? Ven, 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 ven. Acá. ¡Ah, mira! Me ha fijado en esos. Bien, 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 ven, ven. Mate a dos. Bien. Dale, dale. Acaba con ese. Bien, bien, bien. Mátalo. Uf, excelente. Listo. Bueno. Aquí vienen las chicas. Yo creo que aquí todo bien. Ah, están acá atrás. Sí, ahí vienen, atrás. A ver, ¿por dónde irán ahorita? ¿Será que hay por acá más? ¿Que una vez debamos ir limpiando la zona? Mira, mira, por acá hay más. Te temo no alejarnos mucho, recuerda, como la otra vez. Ah, sí, verdad. Que nos pasó eso con el chaparrón, ¿no? Exacto. Listo. Volvamos entonces a la línea. Mira, ya van a ser ellas tranquilas. Y ahorita se le van a unir más chicas. ¡Uy! Se empujaste. Ok, ahí vienen. Vamos ahí, con ellas. Ahí con ellas, a ver, que nadie se les atraviese. Acá, tú síguela acá, yo voy a matar a estos dos. Dale, dale, dale. Ven y mátalos. Dale, por la justicia. No, pensé que voy a... Uy, llegó más gente. Hay gente en los techos. Dijeron que hay gente en los techos. ¿Quiénes estarán? Uy, llegó demasiada gente. ¿Sí? Cuidado, amigo. Cuidado, te matan. Cuidado. Vamos a ver dónde están. ¡Oh, amigo! Cuidado. Van a matarlas a una de ellas. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, ya las hirieron! ¡Ya las hirieron! Y hay un maldito tirador arriba. Espera, voy por ese. Ah, es que hay bastante. Hay dos. Hay tres. Hasta cuatro, creo. Ah, no, tres. ¡Ay, no, ay, no! ¡Eso! ¡Mátale ya, matale ya! ¡Mátale ya! ¡Ay, no! ¡Ajuele, ajuele! ¡Ah, dale, dale, dale! Ah, es que hay un tirador acá. Espera. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Estaba matando a otro. Ah, no, ya. Cuidado. No lo vayas a dejar que las ataquen. ¡Al frente, al frente mío, al frente mío! ¡Uy! Eso me llegó hasta el cerebro. Bien, bien, bien. Cuidado. ¿Lo mataste? ¡Mátalo! ¡Eso, bien! Listo. Listo. Bueno, ¿y ahora? ¡Oh, no! ¡Qué loco! ¿Qué pasó? Me está, me está, me está expuntando la espada. Y a la vez un salto de ahí. Y a la vez un salto de ahí. Y a la vez un salto de ahí. Hay que matar a los capitanes de las puertas cerradas. Están arriba, ¿cierto? Sí. ¿Por cuál vamos primero o cómo hacemos? Hay uno cercita. Hay uno acá, 20 y algo de metros, mira. Se... ¡Oh, me vio alguien! No estoy bien. Mátalo, mátalo. ¿Está adentro? Ah, no, no está adentro. ¿O sí está adentro? Hay que abrir a todo lado yo. Dale, inténtalo. Ay, Dios mío. Me parece que hay una... Ah, se lo tomó mejor. ¿Una qué? Hazlo tú mejor porque... No soy bueno para esto. ¿Lo hace? ¿Lo hago? A ver, ahora vamos a hacerle. Sí, sí. A ver, a ver. Ah, es que es de tres de razón. A ver. Una. Dos. Ay, porque tiene una bomba. No, tiene una bomba. Uy. Ay, ay, me empezaron a perseguir. Me quedé sin bombas de humo. Mamá. Cuidado. Listo, maté uno. Ah, ya está ahí, ¿eh? Sí, ya, ya estoy adentro. Uh, hay un poco. Cuidado, mátalo. Ah, mira, es este el maldito que hay que matar. Ese es uno de los guardias. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Excelente. Ven que aquí hay una... Uno menos. Les quedan dos más. Hay uno que hay un punto de sincronización que nos puede beneficiar. Dale. Dale. Oh, 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 oh. A ver, a ver. No, no, no. Uy, pucha. Uy. Uy, por fin. Listo. Dale. Tómalo. Buenísima. Listo. ¿Y te lo dieron? Sí, sí, sí. Listo. Eh, nos quedan dos. Vamos por ellos. Están que... Están que... Están arriba. Oh. ¿Qué pasó? Yo no le hace nada. Sí, yo no fui. Yo no le hace nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Acá, acá. Hay uno. Listo. Pero están ahí arriba, ¿no? O sea, abajo. Ah, está conmigo. Cuidado. ¿Qué me disparó? ¿Qué me disparó? No, ya, ya me curé. Ah, tengo... Ah, no me había dado cuenta. Listo. Hay uno que creo que está, espero, arriba. O sea, está... Está, es arriba. Está, acá arriba, está, acá arriba. O sea, pero dentro del edificio. Es que parece que no nos podemos colgar. O sea, que... A ver. A ver, yo voy por dentro. Sí, intenta ver si de pronto es por dentro. Porque yo veo que no me puedo colgar acá. Acá está. Sí. Mátalo, mátalo. Cárgate. Ah, ya tengo a cuánto acá. ¿Son muchos? Sí, un poquito. Oh, oh. Sí, veo que te bajaron harta vida. Sí. Listo, aquí viene al rescate. Muy bien. Oh. ¿Te juro? No. Y se... No. Puse el este compartido. Pero entonces, ¿dónde nos podemos colgar para llegar a donde el otro tipo? Es que él está en el otro lado. Oh, ahí hay más gente. ¿Dónde? ¿Al otro lado? ¿A dónde estoy yo? Oh, pensé que te había matado a ti, no sé por qué. No, tampoco. No es tan fácil. Malayerva nunca muere. Listo. No, no, yo pensé que yo te había matado. Ah, que tú me has matado a mí. Sí, cuidado, cuidado. Está atrás tuyo. Ah, míralo. Es ese. Mátalo. Sí, fuera. Oh. Listo. Bien hecho. Puertas fortificadas despejadas. Ya abrimos las puertas. Claro, la última fila de la defensa. Malditos cañones. ¿What? Están por la pared y no utilicen los cañones antes de que la muchedumbre atraviese la puerta. Nos toca inhabilitar esos cañones que están ahorita. Ay, Kukuchi, ¿por dónde volvemos a pasar? ¿Por dónde habíamos entrado ahorita, no? Que era por... No sé ni dónde estás. Estoy agente de todas las muchachas. Sí. Ya, listo. Por acá, por donde habíamos entrado antes. Te espero. Te juro que no te veo. Ah, entraste a la casa, ¿no? Sí, sí, donde ahorita habíamos entrado. Eso. Dale, dale. Ahora hay que inhabilitar los cañones, ¿no? Sí, acá están. ¿Será que nos disparan? Sí, está lleno. ¡Ay, como diego, güey! ¿Siempre era el maldito? De una vez le puso al cañón. Los quieren activar. Dale, dale. ¡Dale, matalos! ¡Uy, son muchos! Ahora entiendo porque esta misión era difícil. Sí. ¡Oh! Me están disparando los francos. Pero no hay nada que juega con nosotros. Sí, dale, dale. Voy a matar a uno de estos francos porque me parecen... ¡Ah! Me parecen... ...un piojo. Muy fastidiosos. ¡Oh! ¡Me irían ahora, amigo! ¡Voy! ¡No! Dale, dale. Cuidado. One second. Es que hay uno que estaba disparando y lo quería yo matar. ¡Ah! Madre mía, me quedé sin medicina, me quedé sin medicina. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Dale. Misito, misito. Fon. Dale, curame ahí en la... Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. ¡Corre! ¿Qué voy a morir? ¿Qué te vas a curar? Tengo que saquear, eh, brother. Saquealos. Eso, saquealos, saquealos. Mientras yo inhabilito esto. ¡Wow, amigo! Lo hiciste muy bien. ¡Oh! Ah, esperen. Yo quería ir a sabotear esto. ¿Cómo lo saboteo? A ver. ¿Dónde sale la opción de sabotear o...? Hay una gallina acá. Siempre nos acompañan las gallinas. Sí. ¿Sabes cómo deberemos ahoratearlos? ¿Será que con algún tipo de explosión o...? Ah, ya, ya, ya vi que... ¿Sí? Sí, ya, ya, ya vi con qué. Dale. Listo. Uy, nadie tiene medicina. ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Nadie. Date. Yo lo sé que... Date que este está... Se está quejándole. Le sacaste las tripas. Sí. ¿Nada? Nada. Oye, amigo. Mira este acá. ¿Qué niñita se anda quejando de la guata? Mirale, a ver si a ver si le puede sacar algo. Dale. No creo que no haya medicina. Imposible. ¿En serio, no? Nada. Nada. Literal. Oye, amigo. Espera, acá hay uno que todavía está... Desapareció. Medio bu. Este lo saqué. Eh... ¿Qué nos va a tocar más con cuidado por acá por los techos? O que me maten a propósito y me revienen nomás. Sería la única. Pero espera. A ver, déjame por acá arreglar una cosa. Mato a este y ahí sí. Listo, con este franco fuera ya la cosa se pone más fácil. ¡Ahí! ¡Vio! Este es peligroso. Dale, dale, dale. Oh, un franco. Me está apuntando. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ah, no, no, no. Lo tengo de aquel lado. Uf. Los mataste. Bien, 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 bien. Mira, saquealos. A ver si tienen algo. Ah, verdad, verdad. Te pueden dar algo. Deja quejarte, tú. Así de pronto te dan medicina. A ver... No, no te creo. ¿Nada? Nada. Yo sé mi habilidad, pero no nos da medicinas. Nos da ganzúas, bombas. Bombas de humo. No, nada. Este debe tener. Este... Este me tinca. A ver, voy a ver si estos de pronto... Algunos de ellos me... Bien, bien, bien. Bien, amigo. No mata a nadie, pero... Excelente. Cúbrame, cúbrame. Dale, dale. Oh, la alarma. No, 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 no. Eso no lo puedes hacer sonar. No. Tengo medicina. Tengo medicina. Sí. Me pude curar. No, ya no. Corre, corre. Me maté. ¿Solo tenías una? Me dejaron a la... No, dejaron a la misma vida recién. Qué mala suerte. ¿What? Muy bien, muy bien. No. Morí. ¿Sí? Espera, espera. Espera, ya te curo. Te doy una gallinita de estas para que... Recuperes vida. Te hago un faldo de pollo. Listo, ya. Super. Dale, amigo. Dale, dale. Listo. Buenísima, gracias. Bueno, ahora saboteemos... Este. Este hay que sabotearlo. ¿What? ¿Quién me está disparando? Ah, ya te vi, amigo. Te vi. ¿Qué pasó? Estaba detrás de ti. Uy, bien. Bien, 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 bien. Muy buena. Listo, ya vamos a ver si... ¿Cómo saboteamos esta maquinita? Bien. ¿Encontraste más medicinas? Eh, nada. ¿Nada? Pero es que... Nadie se cura o qué. Voy a sabotear la campana. Ah, mira. Mira este del de la campana. De pronto te dé algo. Este puede ser. De pronto tenga medicinas, a ver. ¿No? Eh, estoy viendo... Ojo. Nada. El que está ya revolcándose. Este, mira. Este. ¿Qué era el quejón? Ah, este. Creo que sí o no, a ver. ¿Me curé? No sé, no me acuerdo si no tenía... Pues curaos si estás porque yo te... Sí, sí, sí. No, pero era porque me había muerto. Sí, exacto, amigo. No, nada. Nada, pero... Oh, oh. Se me olvidó. ¿Cómo es esto? Otra vez. Venga, amigo. Vamos. Pasemos el ritmo. Matemos a todos estos. Dispararle a un montón de mujeres. Bien, bien. Dale. Oh. No, no, no. No lo maté. Ahí está. ¡Qué super! Matamos a la vez. ¿Qué hice? No sé qué hice. Nosotros matamos a la vez y entonces nos sacó un asesinato doble sincronizado. No sé cómo maté, pero creo que disparé una flecha, ¿no? Sí, sí. Creo que sí, usted es. Dale. Bien, bien, bien. Acá hay dos. Acá hay dos. Ven. Mira. Aquí. ¡Ah! No dejemos que ninguno por ahí vaya y toque la alarma. ¿Qué? ¿Uno se teletransportó literal? Sí, sí. Hay uno que apareció ahí de la nada. Listo. Bien. Excelente. Ven, saboteemos esta. Eso, bien. Dale. El saltito que pega. Tienes que saltar. Listo. Ahora saboteemos esta cosa. ¿Cómo es que hay que darle aquí? Por acá, yo no sé. Acá está. Listo, la estáis saboteando. Listo, ahora. Y es el último cañón. Mary Court lidera la marcha hasta Versalles. Buen trabajo. ¿Lo logramos? Tenemos que liderar. ¿Sí? No, ya. Creo que lo logramos. Ah. Sí. Oh, es tu buena. Me dieron un brazal de merodeador legendario. A mí me dieron un fabrico militar, maestro. Uf. No, ya. Sí. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya.